Bien damas y caballeros, ya tenemos la primera entrega musical por parte del paradigma musical Venguito Saez y la maquinona roja Un tema que nace de la autoridad del maestro Simón Acevedo, éxito titulado No te volveré a buscar No te volveré a buscar Y creo que encontrás el gran amor Toda no te la ves de entregar Porque cuando menos tú lo esperas Coge el camino y se va Solo te deja el dolor Solo te queda llorar Parece que tienes que pensar A quien me entregas tu amor Y creo que encontrás el gran amor Toda no te la ves de entregar Porque cuando menos tú lo esperas Coge el camino y se va Solo te deja el dolor Solo te queda llorar Para eso te vienes a pensar muy bien A quien me entregas tu amor Desde que me iba a morir Me volviste a equivocar Porque ya lo decidí Porque ya lo decidí Volveré a buscar Y si dudas en partir Ahora me vas a escuchar No me importa si te quedas No me importa si te quedas No me importa si te quedas No me importa si te vas No me importa si te quedas No me importa si te vas No me importa si te quedas No me importa si te quedas No me importa si te quedas No me importa si te vas No me importa si te quedas No me importa si te vas El amor no tiene más, tampoco tiene color Es un sentimiento puro, es un regalo de Dios El amor no tiene más, tampoco tiene color Es un sentimiento puro, es un regalo de Dios No me importa si te quedas, no me importa si te vas Un nuevo amor, a mí llegará No me importa si te quedas, no me importa si te vas Un nuevo amor, te voy a encontrar No me importa si te quedas, no me importa si te vas Un nuevo amor, a mí llegará No me importa si te quedas, no me importa si te vas Un nuevo amor, te voy a encontrar No me importa si te quedas, no me importa si te vas Un nuevo amor, a mí llegará No me importa si te quedas, no me importa si te vas Un nuevo amor, te voy a encontrar Ay, 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 mi vida Ay, 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 marido Ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Ey! ¡Ey! ¡Apánchum, coco, coco! ¡Apánchum, coco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 El amor no tiene edad, tampoco tiene color, es un sentimiento puro, es un regalo de Dios. El amor no tiene edad, tampoco tiene color, es un sentimiento puro, es un regalo de Dios. El amor no tiene edad, tampoco tiene color, es un regalo de Dios. El amor no tiene edad, tampoco tiene color, es un regalo de Dios. El amor no tiene edad, tampoco tiene color, es un regalo de Dios. El amor no tiene edad, tampoco tiene color, es un regalo de Dios. El amor no tiene edad, tampoco tiene color, es un regalo de Dios. El amor no tiene edad, tampoco tiene color, es un regalo de Dios. El amor no tiene edad, tampoco tiene color, es un regalo de Dios. El amor no tiene edad, tampoco tiene color, es un regalo de Dios. El amor no tiene edad, tampoco tiene color, es un regalo de Dios. El amor no tiene edad, tampoco tiene color, es un regalo de Dios.